¿Alguna vez has estado en una situación en la que ves a una persona haciendo algo que hasta ese momento pensabas que era imposible? Pues los venezolanos estamos acostumbrados a que aquí puede hacerse o pedirse de todo, y si no, vean ustedes. Yo voy a cumplir dos años, ahora dentro de dos meses, pero son 24 meses de golpe contra golpe, intentos de magnicidio, guarimba, y ahí vamos, mira, pa, 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 vamos pa'lante, con el apoyo del pueblo. Ahora, esos dos años me los descuentan, cuando me vaya a evaluar. ¿Qué tal que le perdonen los dos primeros años? Pero de verdad, ¿será que esto se puede hacer? Sí, mi amor, sí, ay sí, gordo. Yo sé que te monté demasiados cachos, pero fueron los dos primeros años, nada más. Ay, gordo, anda, tú y yo vamos pa'lante. O esto. Ay, mi amor, yo sé que es la primera vez que me ves en tu vida y nunca te amamanté, pero vamos a hacer algo, ¿sí? Perdóname los dos primeros años. O esto. Sí, sí, señor, sí, sí, señor, señor, yo sé que, yo sé que no he pagado el alquiler, pero son solo los primeros 24 meses. No pasa nada. ¿Será que le ponemos un nombre? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Le ponemos el método maduro o el método del... Pa, 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 pa ¡Gracias!